Como positivo ha sido calificado por la Autoridad de Tránsito el balance de movilidad durante el fin de semana en Barranca Bermeca, principalmente durante la celebración del Día de las Madres. Efectivamente fue un balance muy positivo, teniendo en cuenta el tipo de celebración que se tenía. Se presentaron 46 comparendos, se inmovilizaron 11 vehículos, reportaron 10 accidentes donde resultaron 8 personas lesionadas. En el entendido de que es un domingo de celebración del Día de las Madres, podemos decir que es altamente satisfactorio, ya que en referencia con otros años anteriores la accidentalidad disminuyó en más de un 50%. Una celebración que en años anteriores tenía un alto índice de accidentalidad y mal comportamiento vial. En los años anteriores estábamos hablando de 12, 14, inclusive 20 accidentes en un fin de semana, más en este tipo de celebraciones. Y para este fin de semana nos reportaron 10 accidentes y 8 lesionados. No deja de ser de igual manera triste porque se supone que es una celebración del Día de las Madres, donde la idea de nosotros como hijos es no darle ningún tipo de preocupación a nuestros seres queridos, pero siempre eso no fueron 8 personas lesionadas que alguna madre estará de pronto triste o acongojada en el centro asistencial o en su casa al ver sus hijos en un centro de atención médica. De esta manera la autoridad entregó el reporte vial con consejos a la ciudadanía para seguir mejorando en conducta al transitar por las calles de Barranca Bermeja. El mensaje que queremos hacerle a la comunidad barranqueña, especialmente a los conductores de vehículos, es que debemos ser muy responsables al momento de conducir, ya que cualquier imprudencia que nosotros cometamos conduciendo un vehículo acarrea de pronto un tipo de infracción que va a acarrear en un accidente de tránsito.